Hola, estoy verdaderamente amadada por tus recorchones que eres. ¡Papá! ¡Oh, Dios! ¡Es real! ¡Mis niñas! ¡Mis niñas! En los 60, esta era la única forma de detener al Führer. Abría puertas a otros lugares, pero... desapareció. ¿Os han seguido? No creo. Los nazis no bajan si pueden evitarlo. ¿No te capturaron ellos, papá? No, tesoro. Me oculto aquí por voluntad propia para volver a abrir la puerta y arreglar lo que rompí. ¿Qué dices? ¿Qué rompiste? El mundo, Sof. ¡Vamos, papá! ¡Mataste a Hitler! Hitler diseñó un dispositivo del juicio final que se activó al morir. Quería llevarse el mundo con él. Max se dio cuenta. Cambios meteorológicos, tormentas raras, huracanes... No nos lo dijiste. Los cálculos de Seth llevaban a una cosa. Muy pronto este mundo dejaría de ser habitable. Tengo que encontrarla. Al morir, Seth... Sus notas me trajeron. Esa francesa nazi quiso que fuera el chico de los recados, pero... No logré engañarme y... Encontré esto. Pues úsala, papá. Abre la puerta. No funciona. ¿Por qué? Intenté usarla, como me dijo Seth, pero... La puerta estaba cerrada y... Me golpeó una... Lo que ha hecho que me cuestione todo. No tiene ningún sentido, papá. Hay... Otra dimensión. Una de cientos. Separadas de nosotros por la inmensidad del tiempo y el espacio y... Oh, Dios mío. ¿El qué? Es otro mundo... En el que... Todo está bien. Y estáis allí viviendo la vida como deberíais. Es un lugar maravilloso. Es... No como este mundo. Este puto mundo está condenado... Por mi culpa. ¡Qué gilipollez! En la llanura dijiste algo. Recuérdamelo. A través de la mira, tu conciencia es del tamaño de un alfiler. ¿Recuerdas? Sí. Deja de observar por esa mira y empieza a ver lo que te rodea. Haya lo que haya en esa otra dimensión, vivimos en esta y conseguiremos un lugar en el que merezca la pena vivir. Como ya hiciste. ¿Y si ya es tarde? Seguiremos luchando. Juntos. ¡Ah! 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 ¿Qué necesitáis que haga? Esto es de sed. Joder. Canalizar la energía de otras dimensiones. ¿Qué es? Jess, ven aquí. Dice que debería estar por aquí. ¿Qué coño está pasando? Os estoy preparando para que hagáis mucho daño a los nazis. Mucho. Acabad con los Bran antes de que despeguen. Si lo hacen, serán imparables. ¿Tú no vienes? Os atacarán con todo lo que tengan. Yo los frenaré. ¡Marchaos! ¡Ah! 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 la única oportunidad de los generales y de los primeros de la comandante y deslaborargs enzudringen. Yo trabajé muy bien para mi sueño. Estamos en el objetivo. Y casi todo lo que hiciste. Lothar, Lothar... ¡Halt la capa! No! Du liebst' mi abe noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein, nein... Nein! ¡Ah! Ah! Ah! ¡Soldat! De la primera llegada a visitar. ¡Jabrón, General! ¡Die Schuester Blaskovic stenen en marcha! ¡Muy mal! ¡Jabrón! ¡Bereítelo hacer, jubí! ¡Suscríbete a la puerta! ¿Estás seguro? ¡Suscríbete a la puerta! ¡Lothar! ¡Suscríbete a la puerta! ¡Vacia el tejado! ¡Hijo de puta! ¡Adie! ¡Adelante, Abster! ¡Hijo de puta! ¡Vacia el tejado! ¡Vacia el tejado! ¡No hay contacto! ¡Estoy muy feliz de que me pantanense devoted a mi alrededor! ¡Generál Lothar, la vida! ¡Muchas se ha dicho, al final de la revista! ¡Guerías que podrás vayar! ¡Suscríbete a la vuelta! ¡Muchas se ha dejado! ¡ 150 millones de dólares por aquí! ¡Na la puerta! ¡No tienen contacto! ¡Generál Lothar, la жизнь! ¡General Lothar, la67! ¡Generál Lothar, laương la queastiéis! ¡No entusiasmo! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡No lo castes! ¡Tiene un poquito activo para que empiece la fiesta! ¡¿Cómo habéis conseguido ese poder?! ¡¿Qué está?! ¡Te da igual lo que hagáis! ¡Voy a destruirlo! ¡Os estáis divirtiendo tanto como yo, chicas! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ahahahaha! ¡Ah! ¡No tendréis ninguna posibilidad contra mí! ¡El heredero de Adolf Petrarch! ¡Os mandaré directamente al infierno! ¡Se escapa! ¡Trás él! ¡No tendréis ninguna posibilidad contra mí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No tendréis ninguna posibilidad contra mí! ¡No tendréis ninguna posibilidad contra mí! ¡No tendréis ninguna posibilidad contra mí! ¡Va junto a ese molesto dron! ¡No tendréis ninguna posibilidad contra mí! ¡Entención de policía! ¡La duda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Helcho en! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ya estoy de camino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, sí! Mataré a ese supersoldado. Me han dado... ¡Calma, hermana! ¡Ya voy! Eres una tía duro. Mataré a ese supersoldado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Tenemos compañía, son! ¡Aquí llega el jefe! ¡Ven a ese supersoldado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es cabal! ¡Te vamos a destruir! ¡Joder, va a caer! ¿Qué hemos dado? No sé, tía. ¡Ten cuidado! ¡Soy el único que puede salvar a toda la humanidad de la boca! ¡Necesito un poco de ayuda, Jess! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fríelo! ¡Podemos conseguirlo! ¿Dónde estás, Jess? ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Me vendría bien un poco de ayuda! ¡Necesito un poco de ayuda, Jess! ¡Ese cabronazo! ¡Que haces que la movilidad! ¡Quiero que sepas que te quiero! ¡Yo también te quiero! ¡Gracias, hermana! ¡Nada! ¡Puedes detener! ¡No! ¡Me han alcanzado, hermana! ¡Me echas un ansiado! ¡Has dicho que eres la mejor hermana del mundo! ¡No aguanta, mi mundo! ¡Acabas de hacerlo! ¡Cuidado! ¡Ha pedido apoyo aéreo! ¡Lista para poder! ¡Nada puede detener a su acto, Rai! ¡Has pedido apoyo aéreo! ¡Ha pedido apoyo aéreo! ¡Has dicho que eres la mejor hermana! ¡Aquí estoy, chicas! ¡Vamos! ¡Tenemos que derribarlo! ¡Me siento muy fuerte! ¡Como si fuera un dios! ¡Apunta a su propulsión! ¡Voy a aplastar nuestros degenerados huesos! ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Lo intento! ¡Apunta a su propulsión! ¡Apunta a su propulsión! ¡Apunta a su propulsión! ¡Apunta a su propulsión! ¡Tenemos que derribarlo! ¡No! 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 ¿Por qué tardas tanto? ¡No! 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 Vamos a patearte el culo, Lothar. ¡Eso es cabal! ¡Te vamos a destruir! ¡Ajá! 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 ¡Joder! ¡Va a caer! ¿Le hemos dado? No sé, tía. Ten cuidado. ¡Soy el único que puede salvar a toda la humanidad de la Pocanitzi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fúenlo! ¡Podemos conseguirlo! ¡Mi destino es frear un huevo lonto en la cielo! ¡Quiero que le falle a Aereo! ¡Quiero que sepas que te quiero! ¡Yo también te quiero! ¡Manos a la obra, nena! ¡Vamos! ¡Esperar un nuevo mundo en la cielo! ¡Nada puede! ¿Te había dicho que eres la mejor hermana del mundo? ¡Acabas de hacerlo! ¡Soy el único que puede salvar a la humanidad! ¡Eso... ¿Qué crees que estarás haciendo en la otra dimensión? Estaré escribiendo mi primer libro. ¿Sobre qué? Dos hermanas de aventuras por el mundo. Es buenísimo, joder. Apuesto que sí. ¿Y tú? Probablemente en las llanuras. Con el cielo despejado, sintiendo el viento en la piel, rodeada de huellas, disfrutando de la vida. ¡Ajúdame! ¡A la hamburguesería y una mierda! Abby, no vuelvas a hacer eso. ¿Hacer qué? ¿Encontrar a quien tu FBI no pudo? ¡Joder! ¡Escuchadme bien! Puede que hayamos conseguido detener los planes del cuarto Reich, pero es un retraso temporal. No podemos hacer esto solos. Pediremos ayuda a nuestros aliados en todo el mundo. Eso significa que... ¿Nos dejáis solas? Os dejamos al mando un tiempo en nuestra ausencia. Podemos con ello. Claro que sí. Nuestras chicas pueden con todo. Joder, claro que sí. Ah, sí. Bueno, ¿y ahora qué? Los amigos del cuarto Reich de Juju y Lothar van a atacar esta ciudad. Los estaremos esperando. Bien. Mientras tanto, ¿estáis listas para un trabajo? ¡Dispara! Ahora, robad toda la tecnología de Lothar y Juju que podáis. A prepararnos para lo que viene. ¿Qué viene? Pues el apocalipsis. Eh, entiendo. Si los nazis ascienden a los cielos, eso mismo haremos. No vamos a dejar que ganen esos gilipollas. No, claro que no. Va a llover, chicas. No, 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 no Gracias.